La parte, porque no tenía espacio, pues ya lo arreglé, así que ahorita están viendo. Vamos a agarrar, a ver si puedo ver una bazooka. A ver, una bazooka por aquí. Vamos a agarrar, vamos a ver, ¿dónde están los enemigos, eh? ¿Eh? ¿Dónde están los enemigos? Ahí están. Vamos a esconder. Con puro bazooka, ¿eh? Con puro bazooka me los quito. Y bombas, también. Es igual, tienen las posiciones. Dele. Un de bazooka. Eh, no, que 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 no. Fuera. ¡No! ¡Uh! ¡Vayan, vayan, vayan, rápido, por ellos, animales, animales. Vamos, vayan por ellos, animales. ¡Van, por allá! ¡Vayan por ellos! ¡Toma! ¡Van! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Van! ¡Van! ¿Cuántos son? ¡Sentos y cinco! Ok, él me ha enfrentado más. ¡Oh! ¡No! ¡Van! ¡Van! ¡Ahí! Me han hundido bazooka, que no sirve para nada. ¡Toma! ¡Listo! ¡Demonios, demonios! ¡Vienen demonios, vienen demonios! ¡No me había dado cuenta! ¡Ah! ¡Hay demonios, hay demonios, hay demonios, hay demonios! ¡Hay demonios, hay demonios! ¡Fuera! ¡No me había dado cuenta! ¡Ay, no, no, no veo nada! ¡Qué horror, qué horror, qué horror! ¡Ah! ¡Ah! ¡Salve la vida, mago! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fue demonio! ¡Fue demonio! ¡Fue demonio! ¡Vfest! ¡Otro demonio, otro demonio, otro demonio! ¡ clergyla! ¡Toma! A ver, que eso le estás haciendo ya A ver, que ahí salen los monos también